El agua captada desde Calanda y que nos está suministrando Sastesa desde la potabilizadora, pues supera el límite de turbidez establecido por la normativa de sanidad y por lo tanto hemos avisado que evidentemente el agua no es potable por esta superación del índice de turbidez. Esperamos que conforme baje la riada y baje también, se controle esta situación, pues el agua volverá a la turbidez, a un grado de turbidez que ya la convierta en agua potable. La turbidez es agua que lleva partículas en suspensión, el número de partículas de arena es superior al que permite la normativa sanitaria. Y entendemos que cuando pare, conforme vaya para allí, se vaya bajando la riada, pues evidentemente bajará las partículas arrastradas y bajará la turbidez. El Servicio Municipal de Aguas del Ayuntamiento de Alcañiz informa que como consecuencia de las lluvias de los últimos días, el agua captada desde el pantano de Calanda, de la que suministra Alcañiz, supera los límites de turbidez, por lo que no se debe consumir el agua suministrada por la red municipal hasta que no se corrija esta situación temporal.